...de meterle ritmo e intensidad, pues se irán metiendo en el partido. Yo creo que lo marca un poquito, sobre todo por ser el equipo de jugada de casa y por ser el Real. En fin, se avecina en el Camp Nou. Ya ven resultados definitivos de esta undécima jornada. Dejar una buena imagen en que el Madrid tampoco está siendo demasiado brillante en este comienzo del campeonato. No está jugando demasiado bien, está siendo muy práctico y tiene que intentar mejorar. Ya sabemos que el Real Madrid, Juan Enlocan, en soledad no se ve bien. Ese balón que puede marcar, ha marcado el Real Madrid, ha marcado Ronaldo, ha marcado Ronaldo. Jugada rapidísima, a punto estuvo. Ya en primera instancia de despistarse la defensa del Albacete, remate cómodo, minuto 2, ha marcado Ronaldo para el Real Madrid. Y estábamos comprobando la diferencia en la clasificación entre el Barça y el Real Madrid para confirmar que en efecto eran 7 puntos. El Barça juega a las 9. Seguir en su acometida, Pacheco recupera el Real Madrid. Ahí juega Zidane, ante él está Jaime. También está Pacheco. La maniobra de Zinedine Zidane juega para Roberto Carlos, hace frío en Madrid. La temperatura baja, ligero viento. Ha tocado Zidane. El Madrid ahora igual quizás no tanto, pero un partido muy parecido al de los jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. No pudo cortarlo. Real Madrid, para el balón interior, buscando a Ronaldo de primera para Zidane. Vaya entrada ahora sobre Zinedine Zidane. Se queda atendido el francés sobre el terreno del juego. Parece que tiene algún problema físico. La entrada fue dura. Se ha parado el juego Molina de Olgado. Yo creo que se equivocó, tenía que haber pitado Carlos. Ahí juega Zidane, ya restablecido. Tiene que soltar un poquito más, tiene que abrirse. Yo creo que tiene que... Figo, de primera tocó, ¿no? Sí, bueno, lo que se nota es que sale una lesión y que quizás una jugadora que no acaba de encontrarse a gusto, pues se le ve a un hombre que no acaba de tener la confianza necesaria. El servicio de Paco Peña. Se lo había venido desde aquel lado redondo para intentar el remate. Ahí recupera para el Real Madrid Zidane. La progresión de Scarmontiel demasiado largo ha cortado Buti. Juega Zidane. Zidane para Raúl. Arrito 18, se ha hecho el cambio. Pero en esos casos no le queda otro remedio, que salir rápido no le habrá dado tiempo a calentar y a meterse. Ha salido a encimarle. Campando a sus anchas, por el terreno de juego, el uruguayo del Albacete, balompié, y jugaba Zidane. Ha buscado fenomenal de la espada, pero el problema del jugador del Albacete está en defensa, ¿no? Tres defensores... Pero puede reingresar cuanto antes al partido, al terreno de juego. Se juntan ahí en el medio, hay poquitos espacios, y el Madrid... Luis Figo busca la acción individual el portugués, se la quitó momentáneamente Jaime. Progresa ahora el balón para Zidane. El golpea de Zidane... ¡El segundo del Real Madrid! ¡Qué zurdazo el de Zinedine Zidane! Ha colocado el balón junto a la base del poste, donde no podía llegar Romney, Gasper Cic. Segundo del Real Madrid, 2-1. El Real Madrid aplicándose también a la contundencia, y de qué manera lo es. Sí, pero muy poco contundente el Albacete, que es capaz, fíjate que Zidane intentaba el individual por el medio. Le quitan el balón, la velocidad y el orden a su fútbol, porque Beckham tampoco acaba de estar. No, no. La bicicleta de Zidane, perseguidos por Redondo. El servicio de Zidane, el remate de Raúl. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid! ¡Impresionante el gol del Real Madrid! ¡Golazo de Raúl! ¡Qué gran jugada de Zinedine Zidane! El testarazo de Raúl no marcaba en liga en este estadio. Desde hace 15 partidos, desde el 3 de enero del 2004, cuando marcó al Murcia. Y vaya golazo para Rupera Rocha. El gol es de Raúl, pero más de mitad del gol es de Zidane, que es capaz de hacer una bicicleta, fíjate. De esconderla, de meter la picada perfecta. Y el remate de Raúl es buenísimo. Y los de esas características, y sobre todo a un jugador de medio campo, que no solíamos ser tan rápidos ahí. Así que te dejaban lo que dices tú muy bien. De saber defender ese tipo de jugadas, ¿no? No están demasiado cerca, tendrían que estar un poquito más cerca. Y fíjate cómo Raúl ahí se adelanta. Sí, sí. Fenomenal, ¿no? Bueno, 3-1. Está ganando el Real Madrid al Albacete. Este tercer gol se consolida en esa segunda posición a cuatro puntos del FC Barcelona. Es verdad que con un partido menos el Barça. Ahora las nueve contra el Betis. Se ha hecho mucho daño el segundo gol al Albacete. El Real Madrid está jugando mejor, está combinando mejor. Y bueno, pues ya no vas con la misma fe a presionar, ya no cierras los mismos espacios, ya no llegas tan rápido a la presión. Y ahí el Madrid se está sintiendo gusto. Qué bien Zidane, Ronaldo. Acaba de Oltinean para tiempo. Salga en ese redondo, Pacheco, que viene ahora Samuel. Ha cortado, pudo marchar limpio del regate de Figo. Insiste que buena en la combinación con Zidane Figo dentro del área. Se marcha de Gaspar, el balón para Raúl. Raúl dentro del área, ha despejado el Albacete. Y en dos, tres combinaciones Zidane Figo se han puesto otra vez en el área del Albacete. Todos los rechaces parecían favorecer. David Beckham. Y aparece enganchar Zidane. Ahí juega Guti, Zidane. Puerto Carlos, Zidane. Buscando el movimiento de Raúl, aguantando ahora bien el Albacete. Es un tres para dos, Figo. Encarando a Óscar Montiel, se marcha Figo. Encarar a Rony Gaspar, se echa el balón al larguero. Al poste, el remate de Zidane. Se le fue al poste, el remate de Figo. Zidane ha fallado seguramente el 4-1. Si las miradas matasen a Paco Peña, el de Zidane ahora, vamos. Entonces, en fin, sobre todo porque en un momento determinado la gente, un jugador, sabe lo que sufre uno cuando está lesionado, cuando no juega y que necesita cariño y necesita que le apoyen. Bueno, se ha equivocado, la gente se lo ha recriminado, pero yo creo que él en ese momento de rabia se ha excedido. Bueno, ya está. Yo creo que él lo que tiene que hacer es seguir jugando e intentar darle la vuelta, tener a la gente contenta. Él ha jugado el gol del Albacete. Eso lo ajusta el Madrid. Ha salido Mejía. Está más cerca de él. Entonces ahí no puede dar vuelta, no se siente tan cómodo. Y se ha cerrado todo el... Se ha terminado todo el fútbol ofensivo del... Combinación. Roberto Carlos. Zidane. Figo. Zidane. Nuevo el balón para Mejía. Ese es Guti. Zidane. A punto de robar el francés. Le hizo falta Álvaro. A Zinedine Zidane. Aparece ahí Francisco para tocar. Zidane. Roberto Carlos. Zidane. Guti. Que bien lo vio el francés tocando de primera hora Fido. La progresión de Zidane. Uf. Guaya caño que acaba de soltar ahí Raúl. Bueno, pues. Animándose el Real Madrid. Roberto Carlos. Aparece Zidane. Balón en largo. Le llega el francés. El francés dentro del área. Se ha tenido que cruzar Álvaro. Y en efecto sí se ha podido hacer muchísimo daño al jugador del Albacete. Vamos a ver de qué forma. Parece que Beckham vaya a trabajar en aquella banda. Guti. Ahí aparece Raúl. Zidane. Sobre todo a la Jan. El problema del Albacete es que puedas intentar presionar, intentar quitar el balón. Pero ya no vas con la misma fe. Porque llevas cuatro en contra. Porque ya sabes que lo tienes difícil. Porque no es... Lo que juega Zidane. Ese es Guti. Y el Albacete la verdad que no tiene las ideas demasiado claras. Es un equipo que ya... Ronaldo con espacio. Ronaldo con espacio. Ronaldo dentro del área. Ronaldo. Llega el quinto del Real Madrid. Ronaldo con espacio letal. Coloca el quinto. Ronaldo está de vuelta. Por si había alguna duda. Vamos a ver por qué la acción. Quedó el balón ahí trompicado y arreglado su hierro. Guti. Había fallado en el control y lo ha arreglado él mismo. Y el Bernabéu le recompensa a Luis. Y lo que busca el Madrid es eso, ¿no? Tener la posesión y cuando... Ahí juega Zidane. O sea, en qué tipo ahora... Un gran equipo que tiene una gran plantilla. Grandes jugadores. Y que bueno, pues que te toca jugar una serie de momentos. Y entonces él demuestra que es un gran profesional. Juega Zidane. Tímidamente se empezó. En las elecciones de Ronaldo y de Owen. Y ha estado muy... ¡Uf! ¡Oh, Zidane! En este cuartodora puede haber de todo. Sí, en el torneo al Real Madrid se le ve con una velocidad más. Se lo ha entregado directamente al Real Madrid. 34. De la segunda parte. Hace mucho tiempo que el Real Madrid no tenía un partido tan tranquilo. Ahí el centero lo que tiene que hacer es abrirlo. El balón a la banda. No va a intentar jugar por el medio. Zidane. Tirando bicicletas a todo el que le sale al paso. Sí. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es un jugador que te da muchas cosas también. Es un jugador que las cosas habrán parado. Y me imagino que en el de Inglaterra, ¿verdad? Vamos a ver. Ronaldo en el uno contra uno. Ronaldo. Ronaldo. Gásper Sitch. Ahí juega Iván Díaz. Ha venido a trabajar Beckham. Zidane. Owen. Ahí cayó Iván Díaz. Recupera Guti. Juega Zidane. De nuevo el balón para Ronaldo. Pues otra más para Ronaldo. Vamos a ver qué es lo que hace esta vez el brasileño. Asistirá Michael Owen. Ahora sí. Michael Owen. Coloca el quinto. Ronaldo. Se está convirtiendo por instantes en Zidane. Real Madrid en este partido. Lo ha notado Michael Owen. Tantos goles en un solo partido como a lo largo de las jornadas anteriores que se habían jugado. Las manos de Casillas. Vamos a llegar hasta el 47. El Bernabéu sabe que el Real Madrid está cumpliendo con nota a una semana del gran clásico del fútbol español frente al Barça en el Camp Nou. Ahí está Ronaldo.